... ...y luego pues tenemos estos sistemas... ...que nos permiten guardar electricidad... ...a partir del agua, se llaman esas pilas de hidrógeno... ...con el sol rompemos el agua... ...entonces guardamos el hidrógeno por un sitio... ...el oxígeno por el otro... ...y cuando tenemos un cierto volumen de ambos... ...hacemos que se junten... ...aquí, en esta célula de aquí... ...vuelven a formar agua... ...y liberan la electricidad que pone en marcha el helicóptero... ...¿qué buscamos?... ...poder guardar la energía producida durante el día... ...para poder funcionar por la noche". "...utilizo este aparato... ...que es un compostador... ...y dentro de él... ...mirad, tiene una serie de agujeros... ...¿por qué?... ...porque... ...yo he hecho... ...la pera... ...hecho las hojas de la lechuga... ...hecho... ...las podas de los árboles... ...y aquí aparentemente, esto no echa olor... ...no hay nada, pero... ...si miro justo en la bandeja de abajo... ...fijaros aquí ya... ...tengo unos bichitos... ...las veis, las lombrices... ...vale, las veis aquí las lombrices... ...vamos a abrirlas, que salgan... ...se han ido comiendo lo que es la parte orgánica... ...y en su instante nos forman... ...lo que sería la turba, la tierra de las macetas". "...y me ha llamado la atención... ...bueno, uno de los stands... ...que es el del CEMACAM, Torreguil... ...en el cual pues me ha parecido su diseño... ...muy oportuno... ...sobre todo porque vamos, explica un poco... ...los ciclos medioambientales... ...tanto de residuos... ...como de otros, de otros ámbitos... ...también he visto que... ...una de las actividades que tienen... ...son actividades externas... ...en las cuales pues acercan también al visitante... ...sacando sus actividades fuera del stand... ...donde su taller de energía renovable, solar... ...pues está teniendo parece un éxito... ...arrollador, puesto que... ...bueno, tienen... ...pues todas las actividades... ...mucho interés para los visitantes". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!